Aquí estoy con un nuevo video tutorial de Finanzas para Dummies. El día de hoy aprenderemos cómo calcular el precio de la casa que puedo comprar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es establecer unos pasos. El primero de ellos es, vamos a realizar un flujo de caja personal o familiar mensual en el cual sepamos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos y cuánto es el dinero que tenemos disponible. Entonces, lo que yo ya adelanté un poquito de esto, entonces yo establecí un hogar donde el papá gana 1.200.000, la mamá gana 1.200.000 y tienen otros ingresos por 400.000 para un total de 2.800.000 pesos. Esta familia tiene unos egresos por alimentación de 500.000, unos servicios públicos por 200.000, pagan un crédito de 150.000, otro crédito de 300.000 pesos, transporte por 300.000 pesos, arriendo por 800.000 pesos y otros gastos por 250.000 pesos para un total de ingresos de 2.500.000 pesos. Establecemos entonces que esta familia tiene un flujo neto de 300.000 pesos. ¿Listo? El segundo paso es conocer cuál es el ingreso disponible para el pago de una cuota mensual de crédito hipotecario. Entonces, esta familia va a tomar un crédito hipotecario para adquirir su vivienda. ¿Sí? Como ha decidido tomar crédito hipotecario para comprar vivienda porque ya no quieren pagar más este arriendo de acá, entonces quiere decir que van a destinar 800.000 pesos que pagan en arriendo para pagar el crédito, pero esta familia también va a utilizar los 300.000 pesos de excedente para el crédito, es decir, que va a destinar 1.100.000 pesos para pagar su crédito. ¿Por qué? Porque esta familia quiere pagar muy rápido el crédito y también pues esto, esta suma de ingresos les ayuda a obtener un mayor nivel de crédito, un crédito un poco más alto. ¿Listo? Pero muchas personas no tienen en cuenta que los créditos hipotecarios conllevan la obligación de pagar unos seguros de vida, incendio y terremoto que generalmente equivale o aproximadamente son del 6%. Es decir que del 1.100.000 pesos que esta familia tenía presupuestado para el pago de seguros va a utilizar un 6%, aproximadamente 66.000 pesos en el pago de seguros, lo cual quiere decir que la familia realmente debe hacer sus cálculos de 1.100.000, restarle los seguros y por lo tanto tiene una cuota máxima a pagar de 1.034.000 pesos de pago mensual al banco. ¿Listo? Es decir que esta es la cuota que puede pagar sin tener que afectar sus otros gastos, sin tener que hacer otro tipo de recortes en su presupuesto. ¿Listo? Esto es muy importante. No pagar un crédito más allá de lo que puede pagar. Entonces, como ya sabemos cuánto podemos pagar sin cambiar nuestro flujo de caja, vamos a establecer el monto del crédito. Este es nuestro tercer pago. Entonces, para establecer el monto del crédito necesitamos conocer unos datos. Primero, la tasa de interés que nos va a cobrar el banco, el plazo que vamos a tardar en pagar el crédito, la cuota mensual que es lo que ya establecimos. Entonces, ya sabemos que la cuota mensual es de 1.034.000, entonces la vamos a traer para acá. ¿Listo? Ahora vamos a averiguar la tasa de interés. Entonces, para saber la tasa de interés, pueden ir a distintos bancos y entidades financieras y preguntar qué tasa de interés les cobran. Es muy importante que pregunten si es una tasa anual o mensual. ¿Ok? Yo les doy una herramienta en mi página de Facebook, Finanzas para Dummies. Semanalmente, yo estoy publicando las tasas de interés efectivo anual para compra de vivienda en Colombia y yo aquí coloco la fecha en que actualicé esa tasa. Están todos los bancos, está la vivienda en UERs o en pesos, vivienda de interés social o vivienda que no es de interés social. Entonces, espero que sigan mi página en Facebook, que inviten a muchos amigos. Aquí hay muchísimas publicaciones de todo tipo y como les digo, las tasas de interés siempre actualizadas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con un crédito en pesos para una vivienda no BIS y vamos a elegir cualquier banco. Por ejemplo, el Banco de Occidente está cobrando el 12.37%. Entonces, vamos a colocar aquí que la tasa de interés es del 12.37%. ¿Listo? Esa tasa, como veíamos en la página, es una tasa anual. ¿Listo? Para el cálculo, ustedes deben tener en cuenta que necesitamos la tasa de interés mensual. ¿Listo? Ya ahorita les enseño a realizar esa conversión. El plazo, entonces, el plazo generalmente está dado en meses y entonces, la gente usualmente en Colombia paga su crédito a 15 años que multiplicado por 12 meses equivale a 180 meses. Todos los cálculos los vamos a realizar en meses. ¿Por qué? Esta cuota mensual, pues, porque la cuota está mensual y nosotros realizamos los pagos es mensualmente. ¿Listo? Tenemos un problemita con estos datos. La tasa de interés que calculamos es una tasa anual. Necesitamos calcular la tasa mensual para poder realizar el siguiente paso. Entonces, primero hay un error que la gente comete y es muy común que es tomar la tasa anual y dividirla en 12 para calcular la tasa mensual. Entonces, esto, si hacemos eso, nos daría que la tasa es el 1.03%. Pero esto es un error. Tengan en cuenta que realizarlo de esta manera es un completo error. ¿Listo? Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque las finanzas operan de una manera distinta. Yo les voy a enseñar aquí la forma correcta de hacerlo. Ustedes, para convertir una tasa efectiva anual en una tasa mensual, van a realizar los siguientes pasos. Entonces, en Excel, vamos a decirle igual. Después, vamos a colocar potencia. Escribir la palabra potencia. Vamos a abrir el corchete de paréntesis dos veces. Luego, vamos a decir uno más. Vamos a seleccionar la tasa efectiva anual. Entonces, uno más la tasa anual. Vamos a cerrar paréntesis. Luego, vamos a colocar punto y coma. Hay algunos computadores que trabajan con coma. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí si es con coma o con punto y coma. ¿Listo? Vamos a volver a abrir paréntesis. Vamos a decir uno dividido doce. Doce. Vamos a cerrar paréntesis. Vamos a volver a cerrar paréntesis. Le vamos a decir menos uno. ¿Listo? Y le vamos a dar enter. A veces esto puede dar un número decimal. Lo importante es que ustedes lo pongan en formato porcentual. Y le den por ahí unos dos decimales para que puedan ver el número. ¿Listo? Entonces, esta es la forma correcta. ¿Listo? Y esto es un error. Entonces, nunca cometan el error de dividir en doce para ya la tasa efectiva mensual. Esta es la forma correcta. Y ya lo vamos a comprobar más adelante. Nuestro objetivo es averiguar el capital o el monto del crédito. Miremos que este es el crédito. Entonces, para calcular el crédito vamos a ayudarnos de otra fórmula financiera que tiene Excel que se llama B pequeña A. Eso traduce valor actual porque vamos a averiguar el valor actual de un crédito que vamos a pagar. Entonces, escribimos B A, abrimos paréntesis y él nos pide la tasa. Entonces, esta tasa que nos pide vamos a seleccionar la tasa mensual. ¿Listo? Luego vamos a darle punto y coma. Ya les expliqué. Hay computadores que trabajan con coma. Hay otros con punto y coma. Luego él nos pide el número de periodos. El número de periodos es el plazo del pago. Entonces, son 180 meses. Vamos a darle punto y coma. Me dice el pago. Este es el valor del pago mensual. Es decir, la cuota que ya calculamos. Luego le vamos a dar punto y coma. Él me pide el valor futuro. Aquí no lo vamos a incluir. Entonces, vamos a omitirlo. Vamos a darle punto y coma. Y me pide tipo. El tipo se refiere al tipo de tasa de interés que el banco cobra. Entonces, hay dos opciones. Colocar el cero, que quiere decir que el interés es vencido. O el uno, que quiere decir que el interés es anticipado. Entonces, para este caso vamos a colocar el cero, que es como trabajan todas las entidades financieras en Colombia. Y vamos a cerrar el paréntesis. ¿Listo? Luego le vamos a dar Enter. Ojo, aquí va a dar un valor negativo. Pero es por la manera en que opera Excel. ¿Listo? Entonces, dice que son menos 87 millones 465 mil 241.62. Lo importante aquí es que ustedes deben tener en cuenta que el crédito es de 87 millones 465 mil 241. Ese es el monto del crédito máximo que ustedes deben pedir. ¿Qué sucede si ustedes piden más allá de este crédito? Pues que les va a dar una cuota más alta y esa cuota más alta ustedes no la pueden pagar con el flujo de caja porque no les va a alcanzar y va a quedar mal en algún punto. Pueden fallar, puede ser impagable o les va a afectar su flujo de caja. ¿Listo? Entonces, ya sabemos el monto del crédito. Lo vamos a digitar acá. Vamos a decirle 87 millones 465 mil 241.62 pesos. Ese es el valor del crédito hipotecario. ¿Listo? El crédito hipotecario generalmente en Colombia corresponde al 70% del valor de la vivienda. Pero el objetivo de todo este tutorial es cuál es el precio de la casa que deseo comprar. Yo ya sé que este es mi 70%. Yo necesito averiguar cuánto es el 100%. ¿Cuánto debe valer la casa que yo debo comprar? Entonces, el precio de mi vivienda yo lo voy a calcular ayudándome de la regla de 3. Entonces, voy a tomar el crédito hipotecario, lo multiplico por 100 y lo divido por 70. Es decir, que la casa que usted puede comprar es una casa de 124 millones 950 mil pesos. Pero, ojo, una recomendación más. Si la casa vale 124 millones y el crédito es de 87 millones, ustedes deben tener el 30% previamente ahorrado. Es decir, 37 millones 485 mil pesos. Aquí va otro consejo. Ojo, esta cuota inicial ustedes ya la deben tener al momento de realizar todo este ejercicio. No se endeuden para la cuota inicial. Si ustedes se endeudan para esta cuota inicial adicionalmente al crédito, no van a poder pagar la casa y muy posiblemente van a llegar a perderla. Porque mucha gente comete el error de que hacen estos cálculos, no tienen en cuenta que este consejo se endeudan para la cuota inicial. Por otro lado, la cuota inicial se convierte en un crédito más que disminuye su capacidad de pago y finalmente llega el momento donde es imposible pagar un crédito. Listo, entonces, esta sería la cuota inicial que ustedes deberían tener en un subsidio, en cesantías, en ahorros, pero lo deben tener primero. El crédito máximo que deben pedir es de este valor y la cuota máxima que pueden pagar es de 1.034.000. Listo, ahora vamos a probar y vamos a mostrar con un flujo de pagos, con una cuota de amortización, cómo se paga este crédito en los 180 meses. Yo ya había hecho un tutorial explicando esto, pero aquí lo repito y lo voy a enseñar un poco más, lo voy a mostrar rápidamente. Si lo quieren ver al detalle, entonces los invito a ver este videotutorial en mi canal. Listo, entonces, el monto del capital es el crédito. Listo, los intereses en el mes 0, pues no se genera intereses, no se genera pago de cuota, no se genera 1 a capital. En el mes 1, como no he hecho ningún movimiento, sigue siendo el mismo capital, pero aquí ya me cobran intereses. Los intereses son el valor del capital multiplicado por la tasa de interés mensual. Entonces, la tasa de interés mensual es 0.98. Yo voy a fijar esa celda colocando un signo de pesos al lado y lado de esta letra D, o con F4 también se puede hacer esto para que cuando yo arrastre la fórmula no se mueva el dato. La cuota mensual es igual a la cuota que yo ya he calculado, el millón 34. También la voy a fijar utilizando el F4 o colocándole el signo de pesos al lado y lado de la letra B. Y el abono a capital, esta es una fórmula que yo calculo. La cuota mensual le restó los intereses, es decir, que yo aquí abono a capital 179 mil pesos. Esas fórmulas no las voy a fijar, esa de abono capital sí la dejo así, tal cual, porque necesito que se arrastre cada vez que haga el cálculo. Ahora el siguiente mes tengo un nuevo valor a capital que corresponde al capital del mes anterior, menos el abono a capital que realicé durante ese mes. Listo, le voy a dar Enter y voy a arrastrar estas tres fórmulas. Me paro en esta esquina cuando la crucecita se convierte de cruz blanca a cruz negra, doy clic y arrastro. Entonces ya aquí las fórmulas se han corrido. Ahora mi nuevo capital es este, él ya toma el nuevo capital, la tasa de interés, él no se movió, él sigue tomando la tasa de interés correcta. Lo mismo sucede con la cuota mensual, él vuelve a tomar la misma cuota mensual que yo había seleccionado, millón 34. El abono a capital sí se movió, vea, aquí tomó los nuevos intereses y le restó la cuota mensual, los intereses del mes correspondiente. En el primer mes, pues debía tomar los intereses del primer mes. Listo, y ya una vez que tengo los cuatro datos en este mes, voy a seleccionar los cuatro datos, me voy a parar en la esquinita, hago que la, me paro encima hasta que la cruz se convierta en negro y le doy doble clic. Ya él hace el cálculo de ahí para abajo hasta el último mes, hasta el mes 180 y aquí vemos que en el mes 180 acabamos de pagar el crédito. Vamos a demostrarlo de esta manera. En el mes 181, ¿sí? Cuando volvamos a calcular el nuevo valor de capital, entonces recuerden que el valor de capital es el valor del capital del mes anterior menos el abono a capital, es decir que en el mes 181 hay cero pesos por pagar. Bueno, ahí hay un decimal, pero es por tema de cálculo de decimales. Tal vez yo un datico que digité a mano acá. ¿Listo? Entonces ese es nuestro video tutorial. Yo los invito a seguir la página en Facebook, Finanzas para Dummies. Los invito a seguir mi canal en YouTube, Elber Hernando Daza, a invitar a todos sus contactos, a compartir todo este contenido, a comentar y a pedir. A mí me gusta subir los videos que ustedes quieren ver. Los espero en un próximo video tutorial. Muchas gracias, feliz día.